Hello y bienvenidos todos al primer capítulo de la nueva serie del canal, en este caso le ha tocado al famoso Crash Landing Crear el mundo, para el que no lo conozca pues va de... porque yo ya lo he probado Voy a parar un poquito porque aquí el tiempo es fundamental Para el que no lo conozca, a mi siempre me gusta probar un poquito antes de grabarlo Probar un poquito lo que tengo pensado grabar, pues más que nada para ver si me gusta o no me gusta Porque si no me gusta y me toca grabarlo, pues para dejarlo a medias prefiero no empezarlo Así que le he probado un poquito y es un mapa en el que está basado O sea, tú vas en tu nave con el espacio tranquilamente, tienes un problema y aterrizas con una aterrizaje de emergencia en este planeta Que es básicamente un desierto de polvo, ¿ves? Esto es polvo Entonces, lo que tienes que hacer básicamente es sobrevivir Sobrevivir a esta mierda de planeta, que es una mierda Todo lleno de polvo, de... este es el combustible de mi nave Esta es mi nave Esto es el agua de mi nave Y esta es la cabina de mi nave Aquí pilotaba yo, aquí la cabré y me caí Bueno, pues eso Tienes que sobrevivir Para ello te dan un libro de misiones En la que empiezas con la supervivencia básica Que te dice... Bueno, esto es una cosa que te dice un poco del tema de localizaciones Hay una tablet y tal que te cuenta un poco de qué va la vaina De qué va un poco lo que es el mapa Te dice pues eso, todo lo del planeta, del desierto y tal Que hay que sobrevivir, que las noches son un puto infierno Que salen como... O sea, es un planeta en el que de día no ves ni un solo bicho Pero de noche es como el infierno Así que bueno, vamos a empezar con las misiones Porque aquí el tiempo es fundamental Sobre todo a los primeros días Te dice que tienes que encontrar una llave inglesa Para poder coger dos fluid transposers Aquí está la llave Por el botón derecho la coges Y aquí están los dos fluid transposers Haces así, plim, plim Y ya los tengo Y puedes darle a completar Que te dan el camel pack Que es una de las cosas más importantes Si no lo más importante al principio del juego Es como una mochila que puedes rellenar de agua Con lo cual Uno, dos y tres Esto lo hago apretando la W Y el botón derecho te lo pone directamente aquí Parece una tontería Pero al final acabas adorando ese atajo Así que bueno Ya tengo agua Que como veis aquí abajo Está mi medidor de hidratación Cuanto más baja Cuando baja del 70% Del 60% me parece Que te da un golpe de calor Y acabas en la mierda más absoluta Con lo cual Mejor que no baje del 60% Vale, pues seguimos con las mis sencillas Aquí te pide Una de polvo Una de bone meal Y una botellita de agua Y aquí te pide Dos de sal Con lo cual Vamos aquí Picamos un poquito de polvo Vale Ah bueno Esta primero porque aquí Es verdad Aquí me dan el bone meal Con lo cual Me lo ahorro Van a submit Ahí tengo Me pide uno de polvo Con lo cual Dámelo todo Y entonces Como ya tengo el El bone meal El polvo Y el agua Pues puedo hacer esto también Que me dan Uno de tierra Fundamental para empezar Ya a plantar Nuestro primer árbol Que si me doy prisa Puedo hacerlo crecer Y empezar a coger ya Madera Para pasar la primera noche La primera noche Enseguida se hace de noche Mira por donde está el sol Enseguida se hace de noche Y Y por la noche Pues poco se puede hacer dentro La verdad Bueno ahora lo veréis Me he pensado una cosa Que puedo ir haciendo Pues para Para aprovechar un poco el tiempo Porque está claro Que no puedes hacer Absolutamente Nada Nada más que Esconderte Esconderte Porque es que Ahora lo veréis Es un infierno La de bichos que aparecen A ver si me va Tres saplings Ahí la tengo Vale Tengo tres saplings Bueno Es que no me va a hacer pasar nada Voy a coger polvo Porque ahora Ahora veréis por qué Tengo madera De madera voy bien Creo A ver si me da tiempo A cortar otro árbol Y a plantar otro Vamos rápidamente Rápidamente Por favor Vamos rápido 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 Vamos rápido Bien Bien Esto Lo Joder Estoy nervioso Porque es que Empiezan a salir bichos ya Dios mío Uy Madre mía Menos mal Bueno Las saplings esas Espero que Espero que aguanten hasta mañana Si no Bueno me da un poco igual Tengo dos Con no quedarme Sin saplings Me basta Vale pues esto Esto es lo que yo necesito ahora Bueno lo primero Bueno lo primero La mesa de crafteo Que la voy a poner Aquí Vale Voy a guardar los libros Que tengo A ver Este Este Y este de quest Porque tengo dos Estos son los típicos de Los típicos libros de Materials and you El de open blocks El de quest Vale perfecto Y este de las quest Me lo quedo por aquí Vale Tengo esto también Que me lo han dado en la misión Que esto lo voy a usar Ahora mismo Que esto es Un shell constructor O lo que viene siendo Un creador de clones Esto lo pongo por aquí Necesita energía Con lo cual Como me han dado también Una célula de energía Le tengo que poner Para que dé energía Hacia la izquierda Y le doy botón derecho Aquí Plim Me hace un poquito de daño Pero mira Empieza a crear ya mi clone Que esto Básicamente es como si fuera Una vida extra Cuando te matan Porque evidentemente Ya me han matado Que fue cuando Cuando dejé de jugar Y dije vale Esto mola Y me puse a grabar Cuando te matan Tu alma sale como volando Y vuelve aquí A este clone Y le tocaría crear Otro clone Vale Entonces ahora Lo que vamos a hacer también Es poner Esto Aquí mismo Joder Que suena Que miedo Y con esto Lo que podemos ir haciendo Es Pasar Pasar por la redecilla Esta El polvo Y te va dando Materiales Como veréis Pues mira Ya tengo un poquito de redstone Un poquito de pólvora Certus Quartz Todo esto Polvo Lo que ven siendo materiales En polvo Pero ahora mismo A mi lo que más me interesa Que me den Es A ver si me lo dan Vaya hombre Ahora no me lo dan Joder Y Precisamente Lo que más me interesa Es lo que no me dan Esto es Perfecto Esto Necesito Necesito Pues Para ser exactos 24 De estas Así que a ver Si tengo suerte Pero me voy a fundir Los 8 estos De polvo Que me quedan Me he mandado otra Por ahí Y Una vez que Me lo funda estos Me voy empezando a hacer Las Las mesas de construcción Del Tinkers Para poder empezar a hacer Mis primeras Herramientas Herramientas Por llamarlo de alguna manera Porque son Porque son Una basurilla Pero bueno Un piquito Una palita Y Y poco más Mira Mira como está Todo de bichos Zombies Esqueletos Creepers Enderman También he visto Por ahí antes En fin Mira Ya tenemos Mascota Hola Bueno Esto lo voy a dejar aquí Porque de momento En la mano Pues como que no Llevar dos cosas De esas en la mano Pues como que Tiene que molestar Un poquito Vale Esto lo vamos a coger Porque esto es Esto es munición Para el chusco Este Esto pincho el botón derecho Y lo cargo Con esto Ya lo tenemos cargado Que por la mañana Los voy a necesitar Vale Voy a dejar todo esto Que me va saliendo En el En el polvo Esto lo dejo Esto lo junto Y esto lo dejo También Se me está acabando En agua Tengo dos botellas De agua fría Por aquí Debería tener Que me han dado Cold water Esto es Una Y esta es la otra Estas no se pueden Poner en la mochila Pero si te da Un ataque de calor O si te baja mucho La sed y tal O sea la hidratación Le puedes pegar un trago Y te lo sube bastante De momento Vamos a usar solo estas Vale Entonces Vamos a empezar Con las estas del tinker Me voy a dejar uno Que voy a necesitar Y cuatro Vale Pues empezamos Primero esta Ay no Espera Primero Tengo que crearme Esto Entonces Me creo El toolstation Stainting table Voy a crear ahora Un cofre Para las Los patrones Las plantillas Vamos Esto por aquí Perfecto Y Me falta este Perfecto Vale Pues esto lo vamos a poner ahora Vamos a ver Si encontramos un cuequetes Esto lo vamos a poner ahora Vamos a ponerlo aquí Aquí mismo Aquí Y aquí Vale Entonces aquí ya puedo empezar A crear Herramientas Vamos a hacernos Unos patrones Tres Sí Tres Eso es Vale Los patrones Los ponemos aquí Y aquí nos buscamos El que nos interesa De momento el pico No me lo voy a hacer Tampoco lo necesito mucho Voy a hacer una pala Para Picar más rápido El polvo Un hacha Y De momento Nada más De momento Nada más Bueno Me puedo hacer un palito De estos Sí Me lo voy a hacer Vale Entonces me voy aquí Pongo esto Y esto El bone meal Es como medio hueso A efectos del Tinker Construct Perdón Poner bone meal Es como Poner Medio hueso Entonces Si pongo medio No me cuenta Pero si pongo dos Tampoco Ah pues tres ¿Por qué tres? Bueno pues no lo sé Me deja uno No lo sé No entiendo Será un bug Pongo dos Mira con este sí Pues no sé Porque no me ha dejado antes Y Si pongo esto A ver Tengo modificadores No Pero bueno Este solo me pide medio Con lo cual Con medio Lo tengo hecho Vale Ponemos esto por aquí Y ahora me voy a esta Me hago una pala Ay me tenía que haber hecho otro Qué tonto Vale Fuera 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 Aquí Una palita Este por aquí Y este por aquí Y una chita Así Perfecto Entonces Lo que he pensado en hacer ahora Mira se está haciendo de día Mira ese creeper Y ese esqueleto gigantesco Por favor Las arañas Las arañas son Lo más cabrón aquí Pero bueno Fuera cristalito Vale Lo que voy a hacer Va a ser Darle Un poquito más Al tema del polvo Voy a coger por aquí Que por aquí es seguro Relativamente No creo que me encuentre Nada por aquí Vale Vamos a coger un poquito Así Perfecto Luego a lo mejor Esto lo expande un poco Ya Oh, 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 oh Oh, dios mío ¿Qué ha sido eso? Morís Rones Vale Una espadita también Hubiera estado bien Hacerme O hasta que no muera ese No salgo Mira, justo Venga, vamos a coger Esos huesos Y si encontramos Carne de zombie También estaría Muy bien Mira esa araña Asquerosa Una pluma Ese esqueleto Perdía pluma Vale ¿Qué es eso? ¿Un mini zombie? Muere Muere Bien Carne de zombie Esto Esto se puede usar Como comida Yo voy corriendo Y no debería correr No debería correr Joder No me ha visto Bueno Qué tristeza Por Dios Despaunear todos Joder Creepers Qué miedo me dan Muérete Cerda Y tú Toma Toma Y toma Y no me das nada Serás cabrón Bueno, no pasa nada Vale, pues seguimos con lo nuestro Uh, de comida voy Un poco reguleras Vamos a comernos un sandwich De estos Uno, uno Vale Y de agua De agua también me falta ya Vamos a meter un par Vale Esto Pues seguimos Dándole aquí fuerte y flojo Vale Lo que voy a hacer va a ser A ver Mira, esto me pide Rotten Flesh Vale Me tengo que hacer un Zombie Yerky Esto es comida Esto se hace Con sal Con dos de sal Y una de carne de zombie Haces así Pin Y así Y te da un zombie Yerky Es una mierda de comida Pero bueno Es comida Al fin y al cabo Si te dan aquí Cuatro Vale Te empiezan a dar ya utensilios Para Para hacer comidas Todo esto luego Nos vendrá bien Esto Dirty water Vale Vale Esto vamos Vamos por partes Mira Crecido el árbol Tengo hacha Con lo cual Ah vale No Lo que iba a hacer Lo que quería hacer Lo que necesito ahora Es hacerme Un Me voy a hacer dos Joder ¿Qué pasa? Un crook Bueno Dos crooks Y rezar Todo lo que sepa Y más Para que esto Resulte un gusano Porque ya con un gusanito Un tenedor uno Me transforma Ahí le tengo Bien Con el primer árbol Que bien Vale Pues con este ya Esto Lo resuelve bastante La navidad Porque ya con este Podemos Infectar un árbol Y con un árbol Infectado Nos da hilo ya Un montón de hilo Con el que podemos Hacernos La cama Mira mira Ya tengo ahí Mi clon Sale sin mi skin No sé por qué No sale mi skin No lo sé Vale Entonces Vamos a hacer crecer este Crece Bien Perfecto Y le vamos a poner ya El gusanito Para que se vaya Infectando Perfecto Y ahora Lo que voy a hacer Porque no puedo hacer Gran cosa La verdad Lo que voy a hacer Va a ser Cerrar aquí Porque de misiones La verdad Es que Necesitaría Joder Necesitaría Otro de tierra Y es que Para conseguir Otro de tierra Hasta que no Ah No tenía que haberlo Infectado Todavía Tenía que haberme Conseguido otro árbol Va Bueno Da igual No pasa nada Vamos a expandir Esto un poquito A coger un poquito Más de polvete Esto yo creo Que lo voy a quitar De aquí A ver Esto lo puedo quitar Aquí con una flecha Pum Me puedo morir De asco Voy a hacer un pico Vale De momento Eso me lo voy a dejar Ahí Uno y dos Vale Necesito dos de estas Me voy aquí No me voy Aquí Y necesito Una cabeza de pico Y necesito Un toolbinding De estos Aquí Que esto Pues me lo voy a hacer De madera Puede ser Si me lo voy a hacer De madera Esto me lo voy a hacer De hueso Ves Pongo un huesete No voy a poner Dos de bombil Que cojones En serio Me gasta diez Me gasta dos No entiendo No entiendo Pero bueno Ahí lo tengo Y esto Que esto Pues me lo voy a hacer De madera Que me da esto Y un palito Vale Entonces Yo ahora me vengo aquí Me voy a hacer un piquito Esto por aquí Esto por aquí Y el palete Perfecto Ahí lo tengo Entonces con esto Ahora me costará Un pelín menos Perfecto Vale Uy Ahí ¿Dónde están las escaleras? Aquí Voy a poner una escalerita mejor ¿Y si la pongo aquí? Vale Entonces esto Voy a expandirlo Un poquito así Porque esta en principio Yo creo que va a ser Mi habitación Súper acogedora Pero bueno Debería ser fresquita ¿No? Aquí debajo Debería estar fresquito ¿No? Y no me subiría La temperatura Y ahora lo que tengo Que conseguir Es la cobblestone Para hacerme Mi primer horno Fundamental también El primer horno Hacerlo lo antes posible Para poder Cocinar Por ejemplo Los gusanos Los gusanos de seda Te los puedes comer Cocinados Bueno y más cositas A ver si que te van dando Te las puedes Te las puedes ir cocinando Y Los ores El polvo Los polvos se pueden Vale Los polvos se pueden O sea Si los polvos de hierro Y de todo esto Se pueden Se pueden juntar Y ahí empiezas a hacerte Los primeros lingotes Vale Me están dando Piedrecitas Es lo que necesito Necesito 24 piedrecitas Y eso parece que está ya No Todavía no está Completo Bueno El pico también De momento Me vale un poco Como arma Cuerpo a cuerpo O el hacha El hacha El hacha mejor El hacha mejor Ah ya me he quedado Sin espacio En el inventario ¿Cuántas llevo? Diez Poquitas Muy pocas Qué mierda Bueno No pasa nada Vamos a ir Quitando un poco Todo esto Que no lo voy a usar Me está estorbando No me ha dado nada Voy a dar la piedrecita ¿Por dónde va el sol? No lo veo ¿Cuántas llevo? Doce Bueno Poco a poco Tampoco tenemos prisa Mientras que Podamos cerrar aquí Ah coño Que tenía otro stack Joder Cuando he cogido yo Tanto polvo Ahí abajo He cogido un stack y pico Y un stack y medio No puede ser Vale Ya se está quitando el sol Le voy a dar un poquito A esto A los que están ya A ver si me voy a hacer Una cama Bueno es que Por qué me interesa Bueno voy a intentar hacer una cosa Es aprovechar A que salgan Los bichos Para que sepan Los mobs Por la noche 100% No Mierda Y dormir Rápidamente A ver si me deja Vale A ver Esto por aquí Así Perfecto Hago así Joder Que bien Vale Vamos para abajo Vamos a ponerlo aquí abajo Eh Sigue a mi amigo Ahí Ya está Venga rápido A dormir A dormir Que me deje por favor Bien Vale Pues ahora Vamos a salir Eh Mi Enderman Uy Se no le quiere ni mirar No le quiere ni mirar Me voy a poner esto por aquí A mano No parece que hay arañas No Las arañas son las que más mejor En el match Eh Espera Me voy a poner esto a mano también Muérete ya Uy Estaba el Enderman por ahí El mini Enderman Bueno Pero por qué no se mueren Vámonos Uh Enderman No te estoy mirando Eh No ha soltado nada Pero bueno Pero qué mobs son estos Que es que no No hay nada Pero qué cutres son Dios mío Bueno Pues nada Qué se va a hacer Cutres por favor Vamos a pelar esto Ya del todo Y vamos a plantar otro Porque necesito Tendrá igual El hilo este ya ¿Me han dado gusanitos? Sí, vale Tengo un montón ahí Venga Fuera 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 Y fuera Esto aquí Vamos a hacerlo crecer Vale Vamos a darle con esto Vale Muchas semillas Muchas semillas Muchas semillas Vale Aquí tengo otra Necesito como mínimo Nueve En cuanto me consiga Nueve Eh ¿Qué hago? Vale Por favor Dan una semillita Vale Ahí las tenemos Las nueve Perfecto Pues ya vamos a cortar esto Me voy a hacer uno de agua Eh Hostia Hablando de agua Estoy Fatal De agua Uh Me va a dar golpe de calor No sé muy bien por qué Me voy a comer el sándwich Y me voy a comer una carne podrida Esta vez Vale Y vamos a hacer lo que quería hacer Que es Un barril Bueno Que es así Así Y así Perfecto Me coloco el barril Lo voy a colocar Aquí mismo Y aquí Le meto ocho De estas Y se me empieza a generar Tierra Así que con esto de tierra Ya puedo venir aquí Plantar otro Otro árbol Y empezar a recibir más madera Etcétera Y yo creo que en el siguiente capítulo Ya Empezarnos un poquito más a saco Mira tengo una mascotita Hola bonito Me tengo que echar un nombre para ti Porque no te voy a matar Te voy a dejar ahí Hasta el final de la serie O todo lo que pueda Bueno pues chicos Lo dejamos por aquí En el siguiente capítulo nos vemos Muchas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Le podéis dejar un like Y comentadme lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós